Te digo algo, una de las cosas más lindas que he pasado en la vida fue conocerte Eres la persona por la cual me despierto para vivir el día a día Porque yo te amo, es por eso mismo que te dedico a esta canción Escucha Te amo, cada día que pasa Yo te sigo amando más Yo no te quiero dejar Yo te amo más y más Cada día que pasa Yo te sigo amando más Yo no te quiero dejar Yo te amo más y más Yo te amo más y más Espero que me entiendas y me comprendas que yo no puedo vivir sin ti Yo solo te amo a ti Ahora mismo me pondré a borrar el pasado Sé que en muchas ocasiones yo te he fallado Hasta el respeto te he faltado Y hasta te he gritado Pero te lo prometo que ya no seré el mismo Porque vos estaré en mi orgullo, el ego y el machismo Y yo te entrego todo mi amor Y te prometo ya no causarte dolor Ya no te causaré dolor Te amo Cada día que pasa Yo te sigo amando más Yo no te quiero dejar Yo te amo más y más Cada día que pasa Yo te sigo amando más Yo no te quiero dejar Yo te amo más y más Yo te amo más y más Es que tú eres la dueña de mi corazón Sin ti mi vida no tiene solución Es que te amo demasiado Quiero estar siempre a tu lado Cuando yo no estaba a tu lado Me sentía como un vagabundo Me siento descontrolado Y en otro mundo Le agradezco a mi Dios Por todas las cosas buenas Y malas que hemos pasado Hasta las pruebas que hemos superado Cuando en momentos malos hemos estado Hasta los dos juntos hemos llorado Te amo como no tienes idea Por siempre te voy a seguir amando Esta canción va para ti Yo soy de King Fleet Escucha Te amo Cada día que pasa Yo te sigo amando más Yo no te quiero dejar Yo te amo más y más Cada día que pasa Yo te sigo amando más Yo no te quiero dejar Yo te amo más y más Baby Yo te amo hoy Te amo como no tienes idea Como dice la canción Hemos pasado momentos malos Y buenos Pero siempre ahí hemos estado firmes Hoy te amo más que ayer Y si ayer te amaba demasiado Imagínate cuánto te amo hoy Yo te amo 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 Gracias.